Tres estudiantes del municipio de Sonzón hacen parte del selecto grupo de beneficiarios del programa Ser Pilo Paga, esto gracias a sus buenos resultados en las pruebas Saber 11. Dentro de estos tres estudiantes se encuentra Joey Steven Granada Ortiz de la institución educativa técnico-industrial Antonio Álvarez Restrepo. El punto de vista de que saqué en las pruebas fue 355, desde el colegio se hicieron varias estrategias para que tuviéramos un buen desarrollo en las pruebas y entre ellas fue el PIU que se hizo en todos los colegios de acá del municipio y digamos que en el colegio se realizó muy bien esa estrategia y a mí me ayudó mucho. En este momento de pensar muy bien, estoy decidido como tal en una sola carrera porque pues se me abren las posibilidades de escoger la que yo quiera y tengo muchas posibilidades, digamos que estoy entre entretenimiento digital y comunicación y artes escénicas. Los otros dos estudiantes que lograron hacer parte de este programa son Leonardo Alzate Nao y Juan José Valencia Castaño de la institución educativa Braulio Mejía. Obtive un puntaje de 369 puntos, la preparación fue con mucho estudio días antes de presentar la prueba, además las clases y todo el conocimiento que uno adquiere a través de los años le ayudan mucho a uno. Planeo ingresar a la Pontificia Bolivariana a estudiar diseño gráfico en Medellín. Mi puntaje en las pruebas SIGFES fue 353 y realmente no fue una preparación tan profunda, sino que fue más tener hábitos que ayuden a mantenerse uno en un margen pues donde uno pueda tener una buena lógica y un buen razonamiento. Yo en estos momentos no he tomado la decisión final, pero pienso estudiar o diseño gráfico en la Universidad Pontificia Bolivariana o literatura en EAFIT. Ser Pilo Paga es un programa del gobierno nacional que busca que los mejores estudiantes del país accedan a instituciones de educación superior acreditadas de alta calidad. Realmente es una oportunidad muy grande para aquellos que no cuentan con los recursos necesarios para asistir a una escuela de alta calidad. Y pues nada, que se preparen y que estén pilas a la hora de prepararse cuando llegue el momento de las pruebas SIGFES. Lean, lean mucho porque leer es lo que sirve realmente porque es donde uno interioriza pues mayormente las cosas. Esas pruebas son muy importantes porque realmente abren muchas posibilidades a uno y les ayuda a encontrar un mejor futuro. ¡Gracias por ver el video!